Gama Noticias, conduce Giovanni Agudelo Mancera, miembro ACOR y de la Asociación Colombiana de Locutores. Vamos a salirnos un poco de ese tema coyuntural y triste del aborto y vamos a hablar hoy de temas más amables con un experto, Samir Estefan, él es consultor empresarial en temas de transformación digital y robotic process automation, cofundador de techcetera.com, uno de los blogs de tecnología más leídos en la región y conferencista en temas asociados a temas tecnológicos. Me arregué con el inglés, Samir, hace rato no lo repaso. Hola, Giovanni. ¿Cómo estás, Samir? Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, ¿cómo va todo? Gracias por la invitación. Bien, Samir, bueno, temas puntuales, el tema de moda, metaverso. El metaverso. En castellano, en castellano, en católico, en español, ¿qué es el metaverso? Déjeme si quiere hecho para atrás para tratar de explicarle, pero lo que hemos visto, digamos, con el mundo del internet, son tres olas importantes. Tuvimos una primera ola que fue el momento en el que pudimos empezar a acceder y conectarnos con otros para ver y acceder a información, ¿cierto? Después se vino una ola inmensa que fue la revolución del teléfono móvil, que cambió radicalmente ese modelo de internet que teníamos. Y la tercera ola es lo que muchos llaman el metaverso y es cómo convierto ese modelo que hoy veo a través de una pantalla muy en 2D, en un modelo más inmersivo en 3D. Entonces, al final, el metaverso, primero, es una promesa de lo que será el internet en algunos años. Y segundo, es la mezcla de varios componentes. Unos componentes que llamamos tecnologías sociales, ¿no? Lo que hoy conocemos como redes sociales, servicios de mensajería, etcétera, etcétera. El tema de la realidad virtual, el tema de la realidad aumentada y el tema del blockchain. ¿Hacia allá nos lleva la tecnología? Es claro que luego de que el teléfono reemplazó, en muchos de los casos, el computador, luego vendrá algo que podrán ser unas gafas de realidad aumentada, unas gafas de realidad virtual, unos lentes de contacto o incluso unos chips que nos pondremos en el cerebro, en el cual entraremos a un internet un poco más inmersivo que parece más real. Bueno, se especula, hay mitos, que Mark Zuckerberg perdió mucho dinero, 200 millones o más de dólares. El tema de decir que TikTok le está haciendo competencia y, aparte de eso, pues que Facebook ya no es la red de los jóvenes. Eso es para nosotros los viejos, dicen así, ¿no? Aclaramos eso, Samir, ¿es verdad? ¿Todos esos mitos, todas esas especulaciones? Sí, ahí hay tres temas que son bien importantes. El primero es que claramente TikTok ha venido creciendo de una manera importante y se ha venido llevando tal vez la base de la población más interesante para las redes sociales, que son los jóvenes, ¿cierto? Hoy en día Facebook no es la red social de los jóvenes. En el caso de Meta, que es como se le conocía a Facebook anteriormente, pues Instagram es quien lleva la bandera, pero TikTok va más adelante, tiene como más engagement, hay más gente participando. Participando en TikTok que lo que estamos viendo en Instagram y lo mismo que estamos viendo en Facebook. Y eso ha llevado a que pasen dos cosas. La primera, la compañía sí ha perdido capitalización de mercado y eso ha impactado, digamos, las finanzas de Mark Zuckerberg. Pero por otro lado, la compañía como tal en esta apuesta de ir hacia el metaverso ha invertido cerca de 500 millones de dólares en el último año. sin que todavía se vean los réditos, entonces digamos que esas dos cosas, TikTok más la inversión, digamos, no desaforada, pero sí, digamos, en una medida importante, ha llevado a que muchos de los inversionistas se asusten y digan, oiga, de pronto es hora de saltar de este barco antes de que se hunda. ¿Qué tan cierto es? Sí es un visionario más Zuckerberg cuando compró WhatsApp, compró Instagram, en todo ese tema, ahorita, ¿será que compra TikTok? No, no puede comprar TikTok. TikTok después de hace un par de años cuando el expresidente Trump le dio la locura de que TikTok, como era de los chinos, era malo, entonces lo tenían que vender. Pues ahí se armó hasta un tinglado en el que apareció Satya Nadella y el equipo de Microsoft que supuestamente lo iban a comprar, pero al final del día no pasó. Entonces TikTok no va a ser comprado, o por lo menos no va a ser comprado por Facebook. Ahora, si Mark Zuckerberg es un visionario, yo le diría que sí, yo le diría que lo hemos visto en varios casos. El primero es en el modelo de Facebook, la creación de Facebook. Si bien Facebook nació como una cosa muy específica, el hecho de que hoy cerca de una tercera parte de toda la población mundial esté conectada a los servicios de Facebook es súper importante. La compra de WhatsApp, que en su momento fue la compra más grande del mundo de tecnología en muchos años y que nadie entendía. Hoy en día, digamos que ya la vemos y yo creo que de una u otra manera esa misma visión la estamos viendo plasmada en hacia dónde vamos y está haciendo una inversión en un momento en el que la gente dice oiga, todavía el metaverso no está aquí. ¿Por qué le estamos metiendo tanta plata? La verdad es que la razón es sencilla y es que si usted mira, hoy en día Facebook es más grande que cualquier otra plataforma del mundo, pero para poder que usted acceda a esa plataforma, en la mayoría de los casos tiene que pasar por el ecosistema de Apple o por el ecosistema de Google en Android o en iOS, ¿sí? Y eso le ha dolido a la compañía, eso le ha costado, digamos, millones de dólares, pero sobre todo le ha costado independencia a la compañía. Entonces, la compañía se está anticipando y está diciendo, ¿sabe qué? Yo no voy a dejar que me vuelva a pasar, yo voy a hacer lo mismo que hice con WhatsApp y es que voy a comprar temprano, voy a invertir temprano porque sé que para allá va la tecnología. Paréntesis, no sé si allá lo notaste, pero aquí el edificio se nos movió, ¿será que tembló? ¿Ah, sí? Pues aquí sentimos un sacudón, esperemos que sea falsa alarma. Samir, resulta que muchos oyentes, televidentes, lectores, al nosotros postear que te íbamos a entrevistar, ya te hemos visto en muchos canales, te vimos en France24 y así fue que te contactamos, excelente esa entrevista, mi hijo es productor allá, valga la cuña. Muy bien, muy bien. ¿Qué tan cierto es ese tema que la gente, viviendo un mundo real y sufre, paga por meterse en el mundo virtual y sufre? ¿Que una señora fue violada virtualmente, que la gente compra y se un deuda en ese mundo virtual, que adquiere, que vende, que de verdad la gente paga para sufrir más, ¿no es suficiente con esta vida? Yo creo que la gente en realidad paga para escapar de esta vida, pensando que allá tendrá una vida un poco más calmada, una vida un poco más bonita, y ese es tal vez uno de los grandes riesgos que vemos de lo que puede llegar a ser el metaverso. Imagínate una persona que no vive en la mejor de las condiciones, pero que ocho o nueve horas del día está conectada con sus gafas de realidad virtual a un mundo donde todo es lindo, donde todo es bueno, ¿qué pasa al momento de tener que desconectarse? Ese es uno de los grandes miedos que creo que sobre todo muchos de los psicólogos y sociólogos están viendo que puede venir en el futuro. Ahora, la gente sí está pagando para irse, está pagando desde que compra un headset de Oculus o está pagando desde que paga una membresía, pero también está pagando, y desde hace muchos años, para que su avatar y sus muñequitos se vean bien. Si tienen hijos, seguramente han visto cómo sus hijos le compran un uniforme al muñequito de Fortnite. Sí, el año pasado vimos una persona que compró una cartera Gucci, una réplica de una cartera Gucci que en el mundo real vale como 3 mil dólares, la compró para su muñequito en Roblox, y pagó el equivalente a lo que hubiera pagado en el mundo real de 4 mil dólares. Estamos viendo gente que está haciendo inversiones muy grandes en temas digitales, algunos de ellos súper especulativos, pero al final del día lo que sí estamos viendo es como esos jóvenes que crecieron, sin la preocupación de comprarle cosas a sus muñequitos virtuales, hoy lo están llevando a un siguiente nivel. Y la gran pregunta es hasta dónde vamos a llegar en ese modelo de que alguien siga invirtiendo dinero en el mundo virtual, creyendo que todo es perfecto, pero en donde estamos viendo pasar cosas como las que mencionabas ahorita. Precisamente esa noticia de una mujer que fue violada ocurrió en uno de los mundos del metaverso de Mark Zuckerberg, que se llama Horizons World. Es una de las beta testers, ella entró con su reggae, con todo su cuento, se conectó, entró a uno de los mundos y en menos de 10 minutos, 8 tipos se le habían acercado y habían empezado, digamos, como a manosear el muñequito. Tanto que la plataforma hizo un cambio y ahora todos los muñequitos tienen un espacio personal de metro y medio. Sí, pero lamentablemente... Distanciamiento social, Samir, más o menos. Tenemos el distanciamiento social. Pero lamentablemente lo que estamos viendo es, digamos, un poco lo mismo que hemos visto en el mundo de redes sociales relacionado con los acosadores y relacionado con el bullying. Y es que en la medida en que la gente no tiene que poner su cara de verdad, en la medida en que la gente se puede esconder detrás de un teclado, detrás de una pantalla, pierden un poco la concepción de lo que es y no es aceptable. Y entonces estamos empezando a ver unos actos, digamos, creería yo que los podemos llamar barbáricos en línea, que están llevando a que tengamos que repensar muchas de las normas de ese mundo virtual que se quiere crear. O sea, tendría que haber en ese mundo virtual un ordenamiento jurídico, unas instituciones, una normatividad, pues, para no... Pero mire, Giovanni, que tal vez lo más interesante de eso que usted acaba de decir es ¿qué pasa hoy cuando una persona en un tuit calumnia a otra persona? Injurias, amenaza de muerte. Injurias, claro. Pero entonces, ¿qué termina pasando? No, entonces eso lo tengo que llevar al mundo físico y entonces tengo que ir a las instituciones en el mundo físico y los tiempos en el mundo físico y mientras tanto todo esto ocurre, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un niño es buleado no solo en el colegio, sino que constantemente en redes sociales se burlan de él, lo amenazan, etcétera, etcétera? Y terminamos viendo casos como los de la semana pasada donde este niño en Estados Unidos se suicidó, un niño de 12 años porque ya no daba más, ¿sí? Creo que el comentario que usted acaba de hacer es el más importante de todos y es tiene que existir un modelo de administración de justicia, de control en el mundo virtual porque de lo contrario los tiempos que vemos en el mundo real pues son demasiado lentos, demasiado letárgicos para lo que estamos viendo en estas interacciones virtuales. Samir, tengo dos preguntas acá también que nos formularon oyentes, teredientes, lectoria la primera. ¿Qué tan cierto es que cuando esas compañías como Facebook salen a bolsa, si esa plata sí se pierde o no, son especulaciones que la acción bajó, que perdió en un día 10 mil millones, ahora todavía lo recuperó? Y tengo otra pregunta también. Dice acá, ¿cuál sería la competencia directa de Facebook en este momento? ¿O hay un monopolio además consentido por las instituciones en Estados Unidos? Listo. Entonces, en el primero en el tema de bolsa, uno lo que tiene que entender y a mí siempre, yo soy economista, entonces siempre me da risa cuando la gente dice no, no sé quién es millonario y se volvió rico y al otro día perdió 4 mil millones. Y siempre dice sí y no, porque es que al final el hecho de que yo tenga una acción, que tenga un precio en la bolsa, no quiere decir que yo puedo materializarlo a ese precio. El día que lo materializo y tengo esa plata, pues ese día la tengo. Entonces, cuando las compañías salen a bolsa, lo que hacen es decir, oiga, aquí hay un número de acciones, yo voy a salir. Y la gente termina especulando sobre el precio de esa acción, ¿sí? Basado hoy en día. En estos días tenemos una discusión chévere con una persona en Twitter porque el precio de AMD, que es una compañía de chips mucho más pequeña que Intel, la capitalización de mercado de AMD hoy es más grande que Intel, siendo que Intel es muchísimo más grande. Y usted me dirá, por ejemplo, el mismo caso. Toyota, Volkswagen son 10 veces más grandes que compañías como Tesla, pero Tesla en valoración de mercado es mucho más grande que estas. ¿Por qué? Porque la gente cree y especula que van a tener un mejor rendimiento en el futuro. Entonces, yo estoy dispuesto a comprar eso un poquito más caro, ¿cierto? Cuando se pierde ese interés o cuando la gente se asusta por lo que viene, en el caso, por ejemplo, de Facebook, de, oiga, se gastaron 500 millones de dólares en esta vaina, el metaverso que todavía no ha pasado, y encima TikTok está comiendo la lonchera antes del mercado. Entonces, la gente dice, no, yo voy a empezar a sacar mi plata y al empezar a sacar la plata, pues el precio de la acción baja, ¿cierto? Entonces, ahí hay mucha especulación. La plata no es que se pierda o no se pierda, hay gente que pierde plata, ¿sí? Ahora, si usted mira la acción de Facebook, sigue estando por encima del precio sobre el cual salió al mercado hace, creo que fueron 10, 12 años. Entonces, digamos que aquellos que van creciendo, pues, hombre, ya no tengo 20 veces lo que tenía, solo tengo 16 veces, ¿listo? Ahora, el que compró el año pasado, seguramente hoy sí está en rojo, ¿listo? Ahora, en el tema de la competencia, estamos viendo dos caminos que me parecen súper importantes. Además de Facebook, la mayoría de las compañías de tecnología están trabajando en temas de metaverso. Google está trabajando en el tema del metaverso. Apple, Microsoft. En China, por ejemplo, hay varias compañías. En Europa, hemos dicho, hay una muy grande que se llama Decentraland, que es hoy por hoy tal vez el mundo virtual más grande que existe, que es en donde se están dando la mayoría de estas compras de inmuebles virtuales de grandes proporciones. Pero tal vez lo más interesante del modelo que se está planteando es que ese modelo de la web 3.0, del metaverso, no debería estar asociado a lo que nos pasó con las redes sociales y es que tenemos cuatro o cinco grandes dueños del Internet en este momento, ¿cierto? Entonces, lo que están diciendo es, oiga, no, montemos un modelo descentralizado en donde si usted compra la tierra, después la tierra es suya y usted no se la está, entre comillas, arrendando a Facebook, ¿cierto? Entonces, competencia hay. Creo que el tema es que Meta, o sea, Facebook, primero es muy grande, segundo tiene cualquier cosa que hace, genera muchísimas noticias y tercero, el haber hecho el cambio de nombre en el momento en que lo hicieron y haber sido tan específicos en que ahora la compañía ya no se llamaba Facebook, sino que se llamaba Meta y le estoy apostando en el metaverso, pues los ha puesto en el radar de todo el mundo, ¿no? Pero todavía no creo que estemos hablando de monopolio, creo que todavía hay algunos contextos en los cuales vamos a ver esto crecer y de nuevo, como el metaverso todavía no existe, como lo que tenemos hoy son los pilares, pues usted todavía ve temas muy marcados. Microsoft, por ejemplo, tiene un metaverso digital corporativo muy interesante, más enfocado en cómo creó algo que se llaman gemelos digitales de operaciones, ¿cierto? SAP, una de las compañías de software más grande del mundo, tiene lo mismo. Entonces, usted, por ejemplo, ve la planta de producción de carros de BMW en Alemania, ¿sí? SAP tiene esa misma planta montada 100% en digital, ¿sí? Y la gente de BMW, cuando va a hacer un cambio a su planta, a su proceso productivo, primero lo hace en digital para ver cuáles son los impactos antes de hacerlo en el mundo físico. Entonces, de nuevo, el metaverso sigue siendo, es como decir, ¿hay un monopolio en Internet? No, hay un monopolio en ciertos componentes lo mismo nos va a pasar en el metaverso. Hay un monopolio en, por ejemplo, el líder hoy en gafas de realidad aumentada en el mundo. Es Facebook, a través de una compañía que se llama Oculus, que compraron en el 2014 y que tienen hoy por hoy tal vez uno de los, no de los mejores, pero sí de las gafas de realidad virtual más interesantes, más accesibles, más utilizadas en el mundo. Entonces, en algunos componentes, Facebook tiene un liderazgo casi, casi completo, pero en otros, digamos, todavía no participa. Samir, escuchándote con ese conocimiento, uno pregunta, ¿por qué no hay un Mark Zuckerberg colombiano? Nosotros tenemos un potencial grande. Y segundo, ¿tú consigues una vida sin tecnología? Le respondo a la primera. Yo creo que es un tema de escalas, pero creo que sí hay empresarios de tecnología colombianos muy interesantes. Sí, Alex Torrenegra, por ejemplo, es un personaje súper interesante. Cuando usted mira cómo creció, le dice, bueno, Alex, ¿y usted qué vende? O usted qué vendía en ese momento. Él decía, no, yo vendo voces. ¿Y qué? ¿Perdón? ¿De qué estás hablando? Entonces, él, por ejemplo, tiene hoy por hoy el mercado de voces más importante del mundo y vende voces para comerciales, para producciones, etcétera, etcétera. Y así como él, creo que hay por lo menos una decena de grandes empresarios de tecnología colombianos que no han llegado a la escala de lo que vemos hoy de Mark Zuckerberg o de Elon Musk, etcétera, etcétera. A la segunda pregunta, déjenme lo respondo desde mi lado economista. Yo creo que uno de los grandes temas que tenemos es que nosotros creemos que tecnología implica chips, teléfonos, energía, etcétera, etcétera. Y si usted mira, digamos, el inicio de la palabra tecnología es al final del día cómo utilizo lo que tengo alrededor para mi propio bien, ¿sí? Entonces uno se pone a pensar eventos tecnológicos impresionantes en la historia de la humanidad. El momento en el que fuimos capaces de controlar el fuego. Eso fue tecnología, ¿sí? El paso de, hemos dicho, la creación de la agricultura. ¿La rueda? El poder dejar de ser nómadas. Claro, la rueda. A mí me gusta el de la agricultura porque si usted mira es cómo dejo de tener que perseguir la comida por donde está y me puedo asentar en un sitio y producir lo que yo necesito. Y eso tiene unas implicaciones inmensas de cómo se crearon las ciudades, cómo se creó el modelo social, cómo creamos las castas y los trabajos, cómo empezamos a separar las labores, etcétera, etcétera. Entonces, no, no hay posibilidad de tener un mundo sin tecnología. Y de nuevo, tecnología no son solo chips, no es solo teléfonos. Yo creo que estamos viendo cosas a nivel tecnológico, por ejemplo, en biotecnología. Estamos viendo cosas fantásticas. Un gran ejemplo creo que son las vacunas de tipo de RMNA o la posibilidad de hoy construir drogas específicas para un tipo de tumor específico en un cuerpo específico de una persona o poder imprimir piel para quemados. Todo eso es tecnología y no creo que podamos tener un mundo sin tecnología. Como tú la describes, de verdad que los ignorantes en el tema pensamos que la tecnología es eso, lo que la gente cree. Redes sociales y computadores. Y el último teléfono. Una última de mi propia cosecha. ¿Qué tan cierto es ese tema del apagón tecnológico que puede pasar? Y especulan en WhatsApp, en redes. ¿Eso puede pasar? Esa es una gran pregunta, porque digamos que una de las grandes preocupaciones que yo creo que hoy hay en el mundo es nuestra dependencia sobre la tecnología, ¿no? Y hay varias series y películas apocalípticas de, oiga, ¿qué pasaría si ahora que nos acostumbramos a tener internet y ahora que nos acostumbramos a tener luz y ahora que nos acostumbramos a tener todo, eso se va, ¿no? En una de mis conferencias yo uso un slide que me gusta mucho porque la gente se queda pensando como este man se enloqueció. Y es, todos somos cyborgs, ¿no? Y déjeme, le pongo un ejemplo chévere. ¿Cuántos teléfonos se sabe? ¿Tres? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Cuántos teléfonos se sabía cuando usted era chiquito? Todos los que necesitaba. Claro, de hecho, yo trabajé como productor en radio y te cuento, Samir, que a uno le pagaban solamente era por saber los teléfonos de todo el mundo. Claro, claro. Pero desde hace... Y yo no tenía que... ¿Y usted sabía los teléfonos? Todos. Ahora, yo le aseguro... La memoria es tan grande. Y ahora le aseguro que usted no se sabe el teléfono de su hijo. ¿Por qué? Solamente me siente mi señora porque le regalé ese teléfono. Exactamente. Exactamente. Pero desde hace unos 10 o 15 años decidimos tomar parte de la información que guardábamos en nuestro cerebro, meterla en un disco duro que cargamos todo el día en nuestro bolsillo, que es nuestro teléfono, ¿sí? Y en el cual hemos delegado parte de nuestra capacidad física. ¿Qué pasa el día que no tengamos teléfonos? ¿Seremos capaces de volver a almacenar esa información en nuestro cerebro? ¿Qué pasa si hoy duramos... No sé. ¿Qué pasa si hoy tuviéramos un modelo de tres días sin energía en el país? ¿Sí? ¿Cómo funciona el país acostumbrado a la tecnología, a las telecomunicaciones, a depender de la energía, etcétera, etcétera? Es difícil, es difícil pensar. Ahora, claramente todos los gobiernos están tomando medidas para que eso no ocurra. Pero, pues, en cualquier momento puede pasar. Bien sea porque hubo una explosión magnética en el sol que mandó una onda que quemó satélites o cosas así. Bien sea que haya un ataque cibernético de otra nación. Pero yo creo que hoy lo que estamos viendo es esa dependencia de la tecnología, pero sobre todo esa dependencia de la energía y de todo lo que viene asociado a la energía, a los computadores, los servidores, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, sí nos vuelve vulnerables a que un día tengamos que volver a la edad de piedra. Que no sé hasta dónde sería tan malo, pero bueno. Yo pienso lo mismo. Me gustaría de verdad volver a la época en donde uno era como más independiente y más alejado de eso, pero tú no es explicarse también las cosas buenas de la tecnología. Ya terminando esa vez sabemos que eres una persona muy ocupada. Una reflexión final para la gente que se deja absorber de mala forma de esa tecnología. Si se quiere integrar, no para bien, sino para mal. Tú que eres una persona que sabe el tema, ¿cómo decir eso? Hombre, aterricen. La vida también tiene otras componentes. Sí, yo creo que al final del día todo en exceso es malo, ¿sí? Comer es delicioso, pero si usted come demasiado es malo. Hacer ejercicio es bueno, pero si usted se enloquece con el ejercicio, después su cuerpo termina acordándose. Yo creo que lo mismo pasa con la tecnología, ¿sí? Y creo que el mensaje más importante que a mí me gustaría dejar es a aquellos que somos padres de niños, tratemos de enseñarle a los niños esos límites, esos límites de tiempo y esos límites de contenido para que puedan tener una vida, digamos, sana. Y cuando digo sana es mezclélo todo. No es, no, no puedes tener internet. No es, oye, está en internet un rato, aprende, juega, mira, mira cosas que te agreguen valor. Ah, que te quieres divertir. Sí, diviértete de todo el cuento. Ahora, sale un rato, haz ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todo en su propia medida es bueno. Bueno, lamentablemente hay temas que nos absorben porque parecen más sexys, pero además porque están hechos para eso, ¿sí? Están hechos, las redes sociales, por ejemplo, están hechas para liberarnos dopamina y entonces volvernos más adictos al tema. Y a menos de que seamos conscientes de eso y a menos de que le podamos enseñar a los niños que eso ocurre, pues uno no cae en cuenta y termina metido de cabezas convirtiéndose básicamente en un zombie pegado al teléfono o pegado a las redes sociales. Entonces, un poquito de educación, un poquito de mostrar otras actividades que generen también esos beneficios, esos sentimientos de felicidad, creo que es la medida justa para que uno pueda encontrar un balance y vivir feliz. Podríamos quedarnos amigos, oyentes, lectores, con Samir todo el día. Qué personaje, qué conocimiento además. Gracias. Esa forma tan pedagógica que nos enseña, porque generalmente los que saben del tema a veces no lo saben decir. Samir, gracias por tu tiempo, de verdad, una entrevista amable para todo lo que estamos viviendo en este mundo y esta columna se ha dedicado a varios temas, pero queríamos refrescar un poco a los oyentes, oyentes, lectores. Muchas gracias, Samir, esta columna para servirte de todo. Lo van y a ti. Pues hombre, ¿qué le decimos a los oyentes? ¿Es el que quiera tenerte como consultor, tu empresa, lo que necesiten? No, nosotros me contactan en Twitter, arroba Samir Estefan. Mi compañía se llama Vodkers, V-O-T-K-E-R-S, Vodkers.com, ahí no se encuentran. Y todos los días me pueden leer en texetera.co. Excelente, me encanta ese portal. Samir, no te quitamos más tiempo, gracias, de verdad. Y pues, vamos a estar molestando. A ti por la invitación, Giovanni. Muchísimas, muchísimas gracias. Un buen rato y un feliz día para todos. Y ustedes, amigos de la sala en la vida, el tiempo.com, Gama Noticias, Promo Independiente, Giovanni Agudelo TV, la próxima semana, más personajes como él. De interés. Muchas gracias. Gama Noticias. Conduce Giovanni Agudelo Mancera. Miembro ACOR y de la Asociación Colombiana de Locutores.